¿Qué sabes de cordillera si no así se da muy lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquieno Hay que recorrer Cayán los atajos en el Chile en el cielo Y cortar por las hollas de los lados hundereños Mi padre anduvo olvidada por entre piedras y cerros La vida blanca en su lugar, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al paso de Atacal a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio La vida blanca en su lugar, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al paso de Atacal a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio ¿Cuánto? 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 Que lo parecía? Arriba la cordillera La noche entraba en su vuelo Y el que fue tan hombre y su dolor Llegó la muerte en un correo Nosotros pulsamos hoy Con un regalillo del bueno Arriba en algo que quiera Y no nos vio pasar ni viento ¿Con qué orgullo me querría Si ahora llegué, era saberlo? Pero el viento no va a saber Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos de todas las veces me lo sé Un regalillo del bueno Y dos de todas las veces me lo sé Y dos de todas las veces me lo sé Y dos falsos ¡Gracias!